Música Bueno, buenos días a todos. Nuestra empresa es BSJ Marketing. La fundamos el 1 de diciembre del 2009, pero llevábamos ya un tiempo trabajando en ello y pensando en montarlo. Vamos a estructurar la presentación en explicaros brevemente en qué consiste la empresa, porque al final no diferencia mucho de otra agencia de marketing o comunicación. Y después explicaros un poco cómo creemos que está la situación para emprender en España y consejos que os podemos dar a partir de nuestra breve experiencia. BSJ se basa más que nada en la diferenciación. Creemos que cualquier empresa que quiera destacar tiene que diferenciarse del resto de sus competidores de alguna manera u otra. En nuestro caso no nos consideramos una agencia de publicidad al uso, ya que hemos querido distanciarnos de las agencias de medios que gestionan simplemente las inserciones publicitarias y demás. Hemos querido irnos más al campo del marketing, de la comunicación integral, que creemos que faltaba un poco esta diferenciación, esta especialización en Castilla y León. Por ello, nosotros tampoco basamos toda nuestra imagen, todos nuestros trabajos, los bajamos en la estética, sino que intentamos que sea efectivo. Lógicamente, un trabajo bonito, bien hecho, siempre agrada a todo el mundo, pero hay ciertas campañas en las que simplemente te tienes que ir a la efectividad y al final es lo que agradece el cliente. Apostamos altamente por las nuevas tecnologías, por el marketing online, por redes sociales, por blogs y creemos que es el futuro, es decir, la inserción en los medios publicitarios tradicionales no va a fallar nunca, pero creemos que va a ir decreciendo poco a poco, con lo cual quien se vaya posicionando en estas nuevas tecnologías tendrá mucho ganado, además es un aspecto que yo creo que va a mejorar muchísimo para publicitar y para la comunicación de todas las empresas. Y por ello apostamos totalmente por el cliente, aunque suene un poco manido lo de su éxito es nuestro éxito, que lo digamos nosotros es totalmente real. Te lo puede decir una multinacional y me imagino que su éxito, si un cliente no queda satisfecho, tienen otra gran cuenta que les va a solucionar la vida. Nosotros, si un cliente está satisfecho, es el que nos va a seguir tratando bien, con el boca a boca vamos a conseguir más clientes y personalmente la verdad es que es lo que más nos agrada. Por ejemplo, tenemos un cliente que no será el que más dinero nos dé, pero cada vez que nos ve nos invita a su casa, en su pueblo, nos da de comer, es lo que más satisfacción te produce, ver que el cliente está satisfecho y ver que estás haciendo las cosas bien. Bueno, entonces se lanzaría la pregunta, perdón, divido la empresa, está cuatro áreas más diferenciadas, que es el marketing, pues planes de marketing, acciones y estrategias, estudios de mercado. Después tenemos la comunicación, que es lo mismo, planes de comunicación, gabinete de prensa, gabinete o departamento de comunicación externo para las empresas, la creatividad, que podemos meter la creación, diseño, aplicación de identidad corporativa, logotipo, lógicamente, diseño web, creación de cualquier tipo de contenido y, por último, los eventos, que, bueno, pues gestión integral de eventos, gestión de patrocinios y demás. Al final tienes que estructurarlo en cuatro áreas para que la empresa, para establecer un plan de empresa, pero al final todas se unen. Nuestro principal proveedor ahora mismo viene de los eventos, pero al final dentro de los eventos utilizas el marketing para su promoción, utilizas la creatividad para el diseño de su imagen y demás. Por ello preguntamos, ¿es fácil emprender en España? Bueno, lo primero es ver un poco en este gráfico, quitando totalmente de medio los asalariados, los trabajadores por cuenta ajena y vamos a hacer una comparación entre España y Estados Unidos, entre autónomos y funcionarios. Como podéis ver, en España hay prácticamente los mismos funcionarios que autónomos y en Estados Unidos esta es la cifra de autónomos y esta es la de funcionarios, aproximadamente unas cinco veces más. Con eso os podéis hacer una idea, porque los estadounidenses ni son más listos que nosotros, ni mucho menos, sino que tienen políticas y desde pequeños se les inculca a que pueden emprender y pueden desarrollar sus propias ideas. Y eventos como este de la universidad al final lo que hacen es ayudarnos a nosotros y a vosotros sobre todo a que en un momento dado podáis llevar a cabo vuestras propias ideas. Para que os hagáis una idea, seguramente estas empresas que veis ahora sus logotipos es probable que no hubieran podido nacer en España. ¿Por qué? Por, bueno, las leyes, la burocracia y todo eso existente en España y probablemente en toda Europa, lo que hace, estas empresas han nacido en un garaje. En España, si tú te pones seguramente en un garaje a trabajar con otros trabajadores y eso, es probable que incluso no te dejen. Entonces, nuestros consejos vienen un poco orientados a esto. Yo lo he explicado Javier, Natalia, la situación de las subvenciones. Nuestro caso es totalmente negativo porque intentamos acceder a unas subvenciones, intentamos acceder antes de montar la empresa y nos dijeron que teníamos que esperar a montar la empresa y cuando la montamos nos dijeron que tendría que haber sido al contrario. Nos rechazaron subvenciones por tema de emprendedores, por juventud o por nuevas tecnologías. Solo podríamos acceder a ellas si hubiésemos sido mujeres y no nos planteamos todavía el cambio. Así que no hemos podido obtener ningún tipo de ayuda. Pero bueno, al final todo se basa en el apoyo que puedas tener externo y en tus ganas de lanzarte. Luego, a la hora de emprender, intervienen muchos factores. Desde las circunstancias personales, hay gente que no se puede permitir el hecho de montar una empresa, el hecho de que van a dar a lo mejor uno, dos, tres, los años que sean, van a andar bastante pilladillos de dinero y que necesitan un salario a fin de mes. Entonces, también es verdad que no todo el mundo quiere montar una empresa, sino que quiere conseguir su trabajo, hacer sus ocho horas y apagar el ordenador y sepa su casa y olvidarse del trabajo hasta el día siguiente. Luego hay una serie de circunstancias profesionales. Tanto Gonzalo como yo estábamos trabajando anteriormente en empresas familiares. Ambos estábamos a gusto, pero ambos sabíamos que eso tenía su fecha de caducidad, que en algún momento tendríamos que orientarnos hacia algún otro lado y siempre habíamos tenido la idea de tener un negocio propio. Entonces, bueno, pues se tiene que dar esa serie de circunstancias. Y luego, una serie de circunstancias como, por ejemplo, ahora que estamos en crisis, nosotros nos hemos planteado crear el negocio ahora y probablemente cuando se acabe la crisis nosotros estaremos aquí. Y cuando se acabe la crisis... Si aguantamos. Si aguantamos, que esa es otra. Pero el hecho es que cuando acabe la crisis muchas se empezarán a crear más empresas y ellos empezarán desde abajo. Nosotros ya llevaremos un camino recorrido. Ese es el planteamiento un poco que hemos querido hacer. Una de las dudas que va a salir siempre a la hora de emprender es si hacerlo solo o acompañado. Solo tienes la libertad de tomar tus propias decisiones. Bueno, libertad absoluta para todo. Nosotros, obviamente, hemos decidido hacerlo acompañados. Yo por eso voy a exponer las ventajas de hacerlo acompañado. Yo creo que está muy bien tener tus ideas solo y demás, pero tener otro punto de vista siempre te ayuda a intentar encontrar el camino correcto. Por lo menos lo puedes debatir, lo puedes buscar y tienes otros puntos de vista. Tienes un apoyo porque al final estar solo todo el día trabajando y demás, por mucho que puedas tener proveedores, trabajadores, tener un punto de confianza en el que sepas que se está jugando lo mismo que tú y que está embarcado en el mismo proyecto, siempre te ayuda muchísimo. Y luego pensamos que emprender al final es un poco un estado de la mente. Vosotros ahora estáis estudiando. Nosotros hace no mucho estábamos en vuestro lugar. Vosotros habéis sufrido un cambio desde el colegio hasta ahora. A lo mejor no lo habéis notado. Nosotros hemos sufrido un cambio desde que hemos salido a la universidad a trabajar por cuenta ajena. Y luego ahora hemos sufrido un cambio de trabajar por cuenta ajena a tener nuestra propia empresa. Al final, ese estado de la mente es estar 24 horas del día pensando absolutamente en tu empresa. El ver una cosa que te llama la atención en la calle y decir cómo la puedo aplicar a mi empresa. El que te digan algo y decir pues esto puede ser buena idea para tu empresa. El llegar y tardar en quedarte dormido dos horas todos los días porque hay un cliente que no te paga. Eso al final se forma una especie de estado mental que no todo el mundo vale. Hay gente que tiene que haber de todo. Tiene que haber funcionarios, tiene que haber trabajadores por cuenta ajena y tiene que haber emprendedores. Ningunas cosas mejor que la otra pero depende el tipo de vida y depende un poco cómo quieras llevar tu vida. Tener una empresa es totalmente diferente a trabajar para alguien. Consideramos fundamental sobre todo eliminar las barreras mentales. Estas preguntas que van a ir saliendo aquí en la pantalla son las que se hace todo el mundo a la hora de dar un paso importante sobre todo este del que estamos tratando. Cuando llegas te lo piensas antes, cuando llegas a la notaría te lo piensas todavía más pero lo que necesitas es confianza en ti mismo, saber que puedes superar estas situaciones, tener sobre todo muchísima fe en la idea y en lo que vas a implementar y si ves que la cosa funciona, que te ves con confianza, que te ves con fuerza, que te ves con un posible plan B, si fuese necesario, adelante. Si no, pues lógicamente no hay que ser inconsciente y si ves que no das más de ti, pues no te lances lógicamente. Una cosa importante es que no hay que inventar nada. O sea, puedes tener una gran idea y tener una gran invención y todo eso, pero hay veces que no tienes por qué tenerla. Simplemente, bueno, tampoco copiar lo que tienes en la oficina de al lado, pero siempre con las cuatro P's del marketing que os habrán hablado a todos vosotros, pues hacer retocar alguna cosa, alguna P de esas y montar algo a lo mejor que ya parece que está inventado, pero darle tu toque personal. Como ejemplo, yo tengo unos amigos que han montado una empresa de venta de ropa interior para mujeres y que van directamente a las universidades. O sea, la venta de ropa interior está inventada. Se compra en la tienda del barrio y en el corte inglés. El precio es muy parecido. ¿En qué cambia? Simplemente en la distribución y en la comunicación. Al final, nadie ha inventado nada, pero ha cambiado totalmente un poco la forma de orientar las ventas y el negocio. Un aspecto fundamental, lo he dicho ya en dos ocasiones, es el apoyo. Si no tienes apoyo familiar, ya no me estoy refiriendo solo económicamente hablando, es fundamental poder llegar a casa y o tu familia o tu pareja o lo que tengas, si has tenido un mal día, se te ha caído un cliente, no te pagan, algo de eso, que aguanten tu mal día o que simplemente tus amigos te les encuentres y te pregunten qué tal va la empresa, porque al final te has embarcado en un proyecto en el que te estás jugando mucho y necesitas simplemente un apoyo. Después que tu familia te apoye económicamente, perfecto, bienvenido y vamos, lo ideal. Pero esa necesidad que tienes de que sientas que la gente valora lo que tienes, lo que has hecho, que no te tomen por un imbécil que se la está jugando y que no va a llevar a nada y pues se agradece muchísimo, la verdad, y es una cosa que notaréis mucho si algún día lo hacéis. Y luego, por último, si no es por ser un poco pesimistas, pero bueno, esto se puede tener si se trabaja duro, si se tiene paciencia y bueno, y si salen bien las cosas y también que influye un poco, influye siempre el factor suerte. Lo que pasa es que el que se quiera meter, el que quiera hacer una empresa para tenerlo en un año o para tenerlo en dos, mejor que se olvide. Es fundamental, bueno, pues es un poco el tener paciencia y bueno, no lo vamos a negar. O sea, si tú montas una empresa, al final es porque tú crees que vas a ganar más dinero que trabajando para otro. Eso está clarísimo. Pero que esto al final tiene que ser casi como un poco un regalo, no como el fin. O sea, hay que trabajarlo, hay que lucharlo. Al final, yo considero que es muy bonito y yo ahora mismo considero que soy un privilegiado por poder hacer lo que yo quiero hacer y lo que me ha gustado siempre hacer. Pero bueno, que hay que tener, sobre todo hay que tener mucha paciencia. Y nada, por último, muchas gracias tanto a la universidad como a vosotros. Y nada, ahí tenemos todos nuestros perfiles, Facebook, Twitter, si os ha gustado la presentación también lo tenéis en Slideshare y nada, y el email, pues por si queréis decirnos alguna tontería o lo que queráis. Así que nada, muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.